El segundo video de los... ¿Quién es? ¿Quién canción? No me acuerdo Ya la veréis Oh mierda Se llama Se llama VMP4 Bueno Está un poco mal puesto Pero no importa Podéis darle para atrás Es que no empezaba con la cara de la tía Si ya pero le he dado Ah vale Pues no le habéis dado Mentirosa Vamos Pero eso es de tíos Es de tíos Lo saben Perdona, esperad ¿Podemos pasar un momento para atrás otra vez? ¿En serio? Eso no se hace No se hace nunca ¿Qué pasa? Es que yo he leído a esa autora Y quiero saber que el libro es ¿Cuándo fue el libro? ¿Cuándo fue el libro? ¿Cuándo fue el libro? Vale, da igual ¿Debride o Debride? Segundo intento ¿Debride? ¡Oh! ¡Una mona! Oye que mona es ese tío ¡Oye ese me gusta a mí! ¡Que me tiran, que me tiran! Oye, me gustan los monjes que tienen No, 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 no No está clavando el codo Ay perdón El labio de ese es más bonito ¿Cuál es? El uno, pero bueno de los labios El de arriba, porque el de abajo estoy pensando igual de gordo que dos Me cae drogada Está indolviendo la llama ¿Qué hablo? El de arriba ¿Era el remember algo? La canción Remember Daze The remember Me Remember Me ¿La abierto? Me gusta mucho ese sitio Me gusta mucho ese sitio Una habitación con plástico Sí Es un buen rollo pero me gusta Porque solo sale ese sitio Porque solo hay un niño ¿Eso es un niño que tratea? ¿Eso cuando llega a ella? Esta es una rutina Yo no le doy tiempo a prepararlo Tienen un vaso todo. ¿Un vaso? Bueno, en la casa se llama Rivenberg. Sí. Ellas son cosas antiguas y gordas que no funcionan. Como él. En serio, ¿por qué a mis vías los discriminan tanto en los vídeos? ¡Pero si solo está saliendo ese! ¡Pero quiero ver mis vías! ¡Pero no sale ninguno más! ¿Por qué no sabe quién es el del coche? ¡Ah, no sale! ¡¿Por qué solo eres tú?! Que chiqui será muy guapo, pero yo quiero ver a nuestros vías. Me gusta su labio de arriba. ¡Qué hermoso! ¿Quiere salir de arriba? ¿Qué haces? ¡Oh! Estoy esperando que salga... ¡Oh! ¡Qué hermosa! ¡La chica tiene! Si alguien sabe quién es la chica, que lo escriba en los comentarios. ¡Sí! ¡Ahora sí lo pedimos! ¡Oh! ¡Ahora pedimos cosas! ¡Ahora sí! ¡Estamos exigentes! ¡Que será muy guapo! ¡Oh! ¡Toy iré en un rimbo! ¡Sí, sí, sí! ¡El rimbo! ¡El rimbo! ¡El resgato! ¡Sí, pero no hemos estado viendo hasta ahora! ¡Que era más guapo! ¡Yo solo me pijo en su labio de arriba! ¡Que sí! ¡Que le ha dado... ¡Pues yo diría que eres muy guapo! ¡Pero yo quiero ver a mi vida! ¡Yo solo me pijo en el labio de arriba! ¡¿Por qué solo sale él?! ¡Joder! ¡¿Por qué?! ¡Porque están contando su historia, no la de tú mías! ¡Es cuando le ha dado a la luz! ¡Y los han echado a todos! Le ha dado a la luz de la cara de mía, una cara muy bonita. Es que la imagen del vídeo es esa imagen donde les den la moto. ¡No! 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 Ya entiendo... Cae vivía, ¿no? ¡Oh! ¡Está muerto! ¿Se había entendido todavía? Entiendo... Yo veo una persona entrando a una casa con plástico y yo no me imagino que vivía con una pareja. ¡No! Es una casa en la que estaba... ¡Oh! ¡Es la taza! ¡Cara está rota! ¡Sí, tío! ¡Qué simpática! Manchado las camisas. ¿Y las manices? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Qué forma esa escena! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Oh, Dios! Ahora, va a tener que echar el perrito ahí con tan ponente. ¡Sí, verdad! ¡Está atacando la pintura! La participación del reche me parece... ¡Le está hablando! ¡Ay! ¡Lo que está diciendo! ¡¿Qué estaba diciendo?! ¡Te quiero! ¡Qué bonito! Diego está muerto, ¿eh? ¡Te quiero! O sea... ¿En serio, tío? ¡Ay, con nosotros tenemos un intelecto! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Si no, no se mueve de la ventana en todo el video! ¡Oh! ¡El tipo de coche! ¡Bien! ¡No se mueve de la ventana en todo el video! ¡¿Quién es?! ¡Inbun! 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 Y yo creo que... y tenía de chacabal yo no sé por qué le ha dado una saca por saca baladas es que es la época de las baladas es primavera pero sí uuuu que guay va a saltar o atacabetas de mini le da de mini cree, porque no sabes un jet pues yo le voy a dar 3 y medio porque me ha gustado el medio pero es un jet, queremos verte más te queremos pues a mi me ha gustado yo creo que tengo que verlo más veces para tirarme de los términos pero la canción me parece muy bonita mira un 4 a la canción un 4 y medio a la escenografía porque es muy 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 bonita y la historia que cuentan es muy bonita pero en conjunto en conjunto de grupos un 2 y medio un 2 y medio un 2 y medio ¿tú has visto a alguien del grupo ahí? un 4 a la canción 4 y medio la escenografía 2 y medio el grupo 2 y medio a la compañía que ha hecho que no salgan los demás sale un grupo sale un grupo es la persona yo le doy 0 cabezas ¿cuál es la compañía de este? en sí no lo sé bueno le doy un 0 muy mal es que me quiero liarla bueno mejor no lo digas lo buscaremos y lo escribiremos aquí si dan 0 cabezas para trampa trampa piquedrama habéis dicho ya todos nueve si habéis dicho ya todos nueve si un momento cuando sea un medio que vamos a cortar la cabeza de Gretel un momento ya lo tenía pensado no 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 va a ser mitad colorida y mitad de un blanco y negro adiós 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 no 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 si 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 la que tiene como peor de pescado que miedo de piaza y el rato tiene socorro como puedas ah ocho ah vale ah ah la